Yo no he vuelto a encontrar nada más Desde aquel día De su ritmo a José que será Desde aquel día Es posible que tenga un favor O una nueva ilusión O tal vez llorará O tal vez llorará O tal vez llorará Desde aquel día Sus palabras de amor O tal vez llorará Desde aquel día Y de noche con quien soñará Desde aquel día Es posible que esté como a Dios Recordando mi amor Sin poderme olvidar Sin poderme olvidar Sin poderme olvidar Sin poderme olvidar Es posible que tenga un amor Sin poderme olvidar Sin poderme olvidar Es mi alegría Y todos los dos reportaremos En la piel Y nos queremos Y nos queremos Es mi alegría 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 desde el día Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.